Creo que es momento para un trauma de humo y batirme enredigada Nuestra sociedad me perjudica, vos no sos una chica cualquiera Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, invisible es yo Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos Quizás fue en la mañana en que vendamos los dos Descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desiríamos de estar Entonces deshace el hechizo que me obligan a arrastrarme entre guineo y tus sabanas Nuestra sociedad me ayuda mucho, mientras la pasas bien, yo y yo Quizás fue en la mañana en que vendamos los dos Descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desiríamos de estar Pero también lo siento que solo es un momento y que todos deberíamos pasar Quizás fue en la mañana en que vendamos los dos Descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desiríamos de estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!